¡Suscríbete al canal! Hay que tomar agua, agua viva fría. ¡Mamá! 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 ¡No te quiero! ¡No hay mimo! yo mami yo te digo a ti ven aquí si no te gusta entonces yo voy por ti oye mami yo sé que te gusta el pipí oye mami yo sé que te gusta que te de por todo el culi que me está el pipí lo tocas suavecito no te gusta que te de por la vagina que te la floje que te la explote que te la drene que te la drene y te la llene de leche si te gusta la pinta puta una prostituta que trae un protíbulo que pleno a ese trá de la igua puta con ranta prostituta envía a veneto porque envía a veneto donde trabajan la puta pues puta de la igua puta no puedo masturbar un bot no puedo masturbar un bot no puedo masturbar un bot tu grabaste eso si es una duda que yo tengo ahorita mismo como llego al punto de querer masturbar un bot no se pero el que quiero hacer lo quiero hacer lo quiero hacer la madre bueno entonces hacia el día el bot como que subo contigo el 40 es porque este piso no se rompe un piso es inrompible entonces forma ahí no es real forma ahí no es real forma ahí es una ilusión óptica la vi tu nunca llegaste a Wafri Fire la vi la vi tu nunca llegaste a Wafri Fire que tu se tenia parea por eso venga venga ah vete cua la humilladera me morí chú cháy su es una cosa de loco, manda para acá, que esto me sirve para curarme las vidas hay gente ahí está loco vamos para allá vamos para la guerra, mierda que yo cae rayo en la nuca hay que te quieta loco, su cacueta la pesilla no puedo creer que uso bot matando un poco gente aquí bot matando bot si no consume hierba, fuma tú no vas ni hueputa mira lo, mira lo, mira lo, mira lo mesia chuchito es de ahí que dicen eso ya leo chuchito no hay nada no para invitarle una cabaña así, dale poco de pinga chuchito 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 vida todo que te di paradera este hombre amor odio adelante su huevita una rucha tienen bien cabrio lo que abran al foro y tú sabes lo que pasa esto pasa chucha chucha tengo que cambiar esta arma todo para mí todo para mí todo para mí que chucha no para nadie aspiradora me manda mi arma azul violeta que va a poder que va a poder dar mi vaina a mi buena que eso no lo suelta el bot nada de mi vaina no me la va a dar nada de mi vaina ya si me gusta a veces no le doy nada chucha esa que me voy para adelante una vez estoy cabreado se pone sentido pues y como tú lo aprendo todos los días voy para allá David voy para allá voy para allá vamos para allá muere este huevita anda tú también no 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 ¡Suscríbete al canal! Una vieja Una aldoña así como moñona ¡Enfermo! Algo así viejo y así aqueroso ¡Enfermedad! ¡Chucha! Tiene pupu en la cabeza Deja esa ala, deja esa ala patrón ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mírala ahí! ¡Mándala la que tú tienes! ¡Ahí está! ¡Mándala la que tú tienes! ¡No! ¡Mándala la que tú tienes! ¡Mándala la que tú tienes! ¡Tú te vas a tener que morir! ¡Y la voy a usar todo el rato! ¡Ahí está! ¡Pues te vas a tener que morirme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuántas talas tuyas para ver? Mándame para ver ¡Cuántas talas? Dó 40 a suena, vamos a darla. Ni una puta. No estás, bro. Ya, estamos igual, estamos a la par. No, que estás con esa vaina. Por eso te digo, estamos a la par, para que tú no estés llorando. No, 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 así estoy bien. Súbate, David. Polify, no. A ver, está arriba ya. Eso no se va a dañar. No, porque... Hay que quedarnos los cuatro, eh. ¿Eh? Ey, homi. ¿No se dañan? Mándale, yo manejo, yo manejo. Ah, sí, sí, se dañan. Y ahora este, güey, puta, quiere ir arriba. ¡Allá la vida! Espere, espere, espere. Párense todo, párense todo. Él tiene que... Móntate, güey, mío. Copa, móntate. Ahí está. Ahí. ¿Quiere ir adelante? Ya, ese era el dilema. Ya, me gustó. Vámonos, vámonos. Tienes dos capalancas. Ey, gente, gente. Súbete. Súbete. Oh, yeah. En el albustus. Voy a chocar. Está nadando, está nadando. Voy para el rush. Full rush, guay. Full rush. Chucha, ni lo atropellé, amos. Cierto diez. Cierto diez. Yeeeees. Esto para mí, esto para mí, esto para mí. Esto para mí. Mando pa acá. No, ni pinga, vaya pa' atrás No quería atrás el hijo de puta No, no quería Es locura, no es el boss Camina, pues, a huevo Ya, ya, lo mataron ya Gente Chucha los tres compas, me voy pa' la verga Chao Subete, 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 subete arriba Ey, ey, me cayó Ay, ayúdenlo, usted no ayuda ni verga, me morí Me morí, compa Subete, Furi ¿Dónde están? Matate ¿Los mandan a bot? ¿Los mandan a bot? Faltan los... Me morí ahora sí, compa Perga Chau Chau Virga Chau, David Te te tocó, te tocó, te tocóisimo Te tocóisimo El tema a rematar Matalo, matalo, bochito, matalo Buenísimo, córame Ven, 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 ven Cúrame, córame, 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 bochito, córame ¡Fucking fucking! ¡Fucking fucking! ¡Vacabab! ¡Qué porquería! ¿Cómo ustedes se murieron? ¿Cómo tú?